Sí, Sally, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también a los amigos televidentes, un hecho inaudito que pasó durante esta semana. Se trata de un escolar de este centro educativo en San Juan de Lorigancho que resultó herido por un delincuente que le acuchilló la parte del cuello y también gran parte de la espalda por intentar robarle el celular. El menor, afortunadamente, tenía una mochila que estaba llevando justamente para llevar un trabajo a una compañera y esto al menos pudo proteger la intensidad y la profundidad de este apuñalamiento. Y por supuesto, estamos hablando con la madre del menor para que nos pueda dar mayor información sobre el estado de salud de su menor hijo. Escuchemos. Gracias a Dios, mi hijo está bien. Está bien, claro, como usted dice, la mochila fue su auxilio de él que lo protegió. Si no, yo no estuviera contando lo que estoy diciendo. Gracias a Dios, mi hijo está bien. ¿Dónde fue a cuchillo? En la parte de la nuca. Le han puesto tres puntos en la parte de acá. Y la parte como ha querido ya mi hijo como hizo la resistencia, en la parte de acá atrás también tres puntos más le pusieron acá. ¿En la parte de la espalda? Sí, como que le dio un rozón. ¿Qué había sucedido? Vemos que su hijo estaba uniformado. Sí, lo que pasa es que él me pidió permiso. Él estudia en turno tarde, entra a la una. Pero él a las once de la mañana me pide permiso para ir a dejar un trabajo a una compañerita. Ya. Entonces, él ha ido a dejar y me dice, mamá, once y media estoy acá para almorzar y ahí me al colegio. Pero voy ahí a uniformado, me dice sí. Entonces, él ha ido a dejar nomás acá en Pajatén nomás el trabajo. Y ha estado regresando. En el regreso, en el parque de acá de la virgencita que le dicen por el colegio Matías en la espalda, ahí lo llegan, se ve que lo siguen a mi hijo. ¿Que le querían robar? Claro, lo vieron seguro con el celular. Y ahí, claro, en el video no se ve que lo que lo atacan, pero... Pero lo siguen. Lo siguen. ¿Y se ve también el rostro de ese delincuente? Sí, se ve. Pero él no lo llegó a ver. Solamente él me dice que estaba con polera blanca y pantalón negro. Bien, escuchábamos a la mamita de este menor de tan solo 15 años que ya se encuentra estable y entusiasmado de regresar a sus clases. Por supuesto, con un poco de temor a que vuelva a suceder un hecho similar. Y el temor también está en las madres de familia de ese centro educativo. Porque como ustedes pueden ver, estamos ya... están aperturando, digamos, las puertas de este colegio para que ingresen los menores de edad. Y no hemos visto hasta el momento ni un sereno, ni un policía, y mucho menos un militar que esté rondando por la zona de San Juan del Origancho cuando estamos supuestamente en estado de emergencia. Señores, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en estado de emergencia. ¿Y ustedes ven la presencia de las autoridades, de la policía? No, para nada. Muy poco de eso acá. No hay protección para los chicos cuando salen. Incluso ahorita guardan las tranqueras y los carros comienzan a pasar por acá y los niños no tienen ni cómo cruzar ya. Los primeros meses nada más, buenos días. Los primeros meses nada más hubo seguridad. Había en las mañanas policías que se ponían acá. Pero ahora ya no. Estamos en estado de emergencia. Acaban de acuchillar a un menor de edad. Exactamente, sí. Estoy indignada. Tengo a mi niño y tengo sobrinos que estudian en la tarde acá. Entonces, la verdad que es un temor porque acá el colegio en turno tarde, que es secundaria, salen más de las 7 de la noche. Estamos preocupados. A pesar de que vivimos cerca, tenemos que traerlos, tenemos que recogerlos, así sean grandes, que estén en cuarto, quinto de secundaria, porque ahorita nuestro distrito está en total peligro. Entonces, la información que tenemos es de San Juan de Lurigancho.